Hola, hola queridos, bonjour a todos, ¿cómo están? Espero estén todos muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo videoblog de iMadam. Amigos míos, el día de hoy estoy muy muy feliz de verlos en un nuevo contenido muy especial esta vez porque... simplemente porque estoy acompañada de un invitado súper especial que aquí está. Saludos amigos. Seguramente ya lo conocen, ya ha hecho un video conmigo en el canal, es nuestro amigo Ishaya. Es cantante y pues bueno, le voy a dejar sus redes sociales para que vayan a checar todo esto ahorita. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, cuéntales. Vamos a hacer un video, un gran video, nos despertamos expré a las 6 de la mañana para eso. Así es, estamos aquí en la central de camiones dirección hacia Cholula porque el día de hoy vamos a estar grabando un videoclip de una nueva rola que les va a encantar, que estamos haciendo en colaboración, un cafecito y estamos... ¡A redis, amigos! ¡Venga! Amigos, de nuevo ya hemos llegado a Puebla. Ahora sí, estamos aquí en el centro. Les presento a Harry. Él va a estar encargado de hacer las tomas el día de hoy. Harry, ¿cómo estás? ¡Ah, muy bien! Harry, qué bueno. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar y les vamos a enseñar un poquito todo lo que vamos a estar haciendo. ¡Venga! Aquí en pleno centro de la ciudad, amigos, estamos haciendo el scouting de los spots para el videoclip. Miren qué bonito, esos edificios coloniales, va a quedar muy cool. Muy, muy cool. ¿Cuánto atrás? Hay más de él. Aprovechando que los chicos me acaban de abandonar porque se fueron por allá a grabar y a mí me tocó estar de cuidadora de las cosas. Así funciona, amigos, cuando uno anda grabando un videoclip. No se crean que hay demasiada producción todavía. Apenas estamos en eso, pero bueno, quiero también aprovechar este hermoso fondo rosa para decirles que el título de nuestra nueva canción se va a llamar La Vida en Rosa y va a tratar de contrastes culturales entre mi país, Francia, y nuestro bellísimo México. Así que esperemos de todo corazón que les vaya a encantar. Tanto como a nosotros estamos de verdad muy, muy contentos de poder compartir esto con ustedes. Entonces, pues bueno, ahorita voy a esperar a que regresen y seguimos. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Pequeña pausa bien merecida, amigos, comiendo unos taquitos de barbacoa aquí en Cholula. ¿Qué tal, mi Ari? ¿Qué tal? Bien, todo el público. Estamos con provechito, amigos. ¡Seguimos! 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 ¡No puedes decir que no te he suplido! Estamos acabando queridos. La verdad es que va a quedar increíble ese videoclip. No sé qué opinaron ustedes, pero la verdad es que tenemos unas tomas de lujo. Ya muero por compartirlo con ustedes. Yo creo que también tú, ¿verdad? Claro que sí. Un largo día trabajo, pero que valió la pena seguramente. Así es. Espero les haya gustado mucho este Making of. No olviden compartirlo mucho. No se pierdan muy pronto del lanzamiento de nuestra canción. Saludos amigos. Saludos a todos. Espero estén muy bien. Les mando un abrazo. Y pues bueno, los veo muy pronto en un nuevo contenido. ¡Los quiero mucho! No sé si te pones tu cosa. Sí, sí, sí. El ciclo de Ticklink Chaias. ¿Qué? A poco de tu sombrero no cabe. ¿En su modelo? 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 Acá se va a ver un buen... Está súper grande, o sea, es para una chiquita.